Hola a toda la comunidad de la industria cosmética B2B, gracias por estar hoy con nosotros. Liquigas es una empresa experta en purificación de gas y presenta el propelente más utilizado en el mundo que no interfiere en las formulaciones cosméticas. ¿El aerosol afecta al medio ambiente? ¿Cómo podemos saber si un aerosol afecta a la capa de ozono o no? Uno de los propelentes más utilizados, si bien hay otros, nosotros producimos el propelente más utilizado en el mundo. ¿Y por qué es así? Es porque es una substancia estable, inerte, no corrosiva, y que no interfiere en la formulación, reduce la viscosidad de los concentrados y esto facilita mucho su aplicación. Incoloro, inodoro y cuando pensamos en gas, siempre nos recordamos de ese olor del gas que es agregado de forma intencional por temas de seguridad. Pero el gas en sí es inoloro. Tengo seguridad que la mayoría de ustedes no sabía que el gas que utilizamos en casa para cocinar no tiene olor y que se utiliza en la mayoría de los aerosoles. Es a su vez no tóxico y se utiliza en productos alimenticios. En Brasil no tenemos tantos, si bien hay varios desarrollos, pero fuera de Brasil se usa bastante. Además de esto, es un componente atóxico. Otro mito que tiene que ver con los aerosoles es el tema ambiental. Muchos creen todavía que el propelente de hoy todavía incluye CFC. Esto fue prohibido y entonces este propelente no tiene flúor ni cloro en su composición y por lo tanto no agrede a la capa de ozono y tampoco contribuye con el efecto invernadero. Entonces es ambientalmente correcto. No es carcinogénico ni teratogénico. Y se utiliza tanto en el segmento de cosmética como inclusive tiene liberación de la FDA y así también para la ANVISA para su utilización en productos alimenticios. Solo que tiene una baja emisión de compuestos orgánicos volátiles que operan de una forma particular dependiendo del ambiente y con la reacción con NOx y otros combustibles o gases combustibles genera la generación de ozono en la estratosfera. Pero de todas maneras es bajo condiciones climáticas muy específicas. Entonces hoy es un propelente considerado ambientalmente correcto. Creo que Brasil hoy es un país que está preparado para el desarrollo de estos productos en aerosol. La mitad de los productos que eran vendidos aquí eran producidos fueros. Hoy estamos llegando a la producción de ellos en el 100%. Entonces toda la cadena productiva del aerosol está lista. Sabemos que existe un consumo mucho más grande en otros países. Y como hablamos mucho de tecnología, creo que este es un sistema que puede traernos una forma diferente de relacionarnos con los productos para cabello con efectos especiales. Las soluciones en aerosoles siguen siendo una tendencia en crecimiento y ahora sabemos mucho más sobre esta tecnología, sus beneficios y todas las oportunidades que ofrecen. Si tienes alguna pregunta solo déjanos un comentario y si te gustó este video ya sabes, esperamos tu like. Gracias. Gracias. Gracias.